Yo, seguro de que te olvidé, no eres tú Tatuado desde tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Sin solución de tus ojos, respirar tu aliento Pero me llevo de ti, de ti Tatuado desde tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Sin solución de tus ojos, respirar tu aliento Sin solución de tus besos llevo en todo mi cuerpo De ti, de ti, de ti Bravo, bravo, cuídos, 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 cuídos Y seguimos, vamos a invitar a Javier mientras va a ir a la lista Javier, no importa, lleva a su tío